Hola Hola ranas y ranos Otro capitulo de Toca Live World asi que pues pues si si no se si me escuchan perdon aturde esto ya esta si ya esta ya esta bien ahora pues justo lo encontré ahora que se ha ido donde quiero cerrarme bueno ya habido yo vamos con el antepenultimo no penultimo antepenultimo penultimo antepenultimo yo me acordaba ya y me olvide todo bueno el punto de que el penultimo en el penultimo capitulo de la serie ajá de la serie de si van a tocar live world asi que pues bueno denle like al video si que todo en si ya termina pero pues bueno ah pues si ah 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 esta parece como una veterinaria parece veterinaria que mira coco se den a mi firma se den a mi se den a mi firma se den a mi firma una firma bueno a ver ah rayos a vea ah a vea ah al lado de un carro bueno es como para bañar qué bonita a ver entonces billetes un perrito un sándwich leche y gatos según siempre dicen los gatos deben tomar leche pero realmente la mayoría de los gatos son alérgicos a la lactosa o a la lactosa que es como qué Sí, cabezón y... ¿Qué? Ah, cabezón y coche, ¿no? Ajá, y coche. Ni idea. Sí, sí. Amigos. Aquí aparece un restaurante. Oh, se están viniendo. Sí, es un restaurante. ¡Ay! ¿Qué decir? Que es un restaurante. Ya está. Ya apagó la radio. Ah, estoy golpeando el mío, quedo bien. Uh, ya se espirí todo este pescado. A ver, ajá. A ver. A ver, el menú. Ok. El menú nunca falta. Un diamante, ok. El... Este, 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 este restaurante. Este es como un restaurante elegante, como La Lucha. Se parece a La Lucha. Ay, estaba viendo ahí en Tocalal, hay un restaurante que se parecía a La Lucha. Esta va a ser como una casita Ay no se para la musica ver aca El gato que bumiaste por favor cuide 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 Cuide Que chéver No música A ver A ver A ver Por ahora no sé Por ahora no sé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver Ya, ya tienes en i verde Me preguntó la edad y yo creí que me había dicho la hora y no sabía cómo responder No lo escuché, me hablé muy bajo Porque comparación de las señoras que cuando estaban formando así leí hablaba un altajo Que pa' que te escuchen pa' Tu lapicero de la señora no pintaba ¿En serio? Me falta este y una cosa más que está viendo el video de Pale Luego voy a grabar el último capítulo de Pale Y termina la serie En el momento ya llegué a ver tres capítulos Subí uno, dos subiendo el otro Creo que se recogen ¿Y para qué son los de más adelante? Para el trámite Ah, creo que se recogen porque no hay cola Así que a mí cuando vine a recorrer con Camila No estaban porque no había tiempo Tardan mucho tiempo A ver Música no Hola Me había dicho que me quiten la casaca antes de ir Qué bonita Ya me la llevo Dice que me acaso es ahora de esto de mascotas Porque me los mascotas Ahora tengo un grupo de votación A ver ¿Qué? Donación de órganos, observaciones ¿Qué? ¿Qué? Sí, voy a dormir al otro A ver A ver A ver ¿Qué? Creo que es hasta el otro Es el padrón del dragón El dragón Siempre, ¿no? Qué bonito Es como RON RON Ahora tengo estado su vida aquí Qué bonito Chale que ya no los puedo llevar Porque ya, 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 ya no tengo los personajes Chala, necesito hacer más personajes Solo Y No puedo evitar Pausar y hablo Qué pasó Aparte, si no, luego corto grabación y yo no puedo editar Acaso me iba a jugar, la cabeza y el otro Es un lugar creo que de perros, creo que es como el lugar de las mascotas. Me había quedado hasta la noche. Pero no había luz en los cuerpos. ¿Ves? Yo creí que cuando hiciste el 2019 dije que no es el 2019. Pero ni siquiera llegué al 2019, como están los 13 años. Ah, sí. O como es la de la derecha. A ver. ¡Qué bonito! Me voy a llevar a todos. Son tan hermosos. ¡Ah, un ejolote! Un ejolotito. Por favor, no se desmayes con la tiza. ¡Ah! Es tan chiquito. ¿Tú también, señorita? ¿Tú tenés conmigo también? Es tan chiquita. Oye, ¿Muy teenagers? vamos, acá se me hicieron. Eso no hay porque aún no tenho nino. Vamos a punto. No es derecho. Se mide muy mucho, no hay dinero. Ay. Eso. ¿Qué me hacido? Es 21. Que miedo. A ver. Vamosavan. Ay. Vamos allá. Vamos allá. Es 20. Vamos allá. Se está moviendo mucho el carro Ok ¿Qué? Que bueno, también me los llevo a ustedes Ahí no había leyendas de la niña que sale en el baño Ah, con su coche cargada No sé ¿Cosa hace? Ahora puedo hacer todo por el dedo y ahorita mismo... Inicio a grabar la otra parte de su... Bueno, estoy leyendo La parte de la... La parte de la primaria, de mi piecita, de la disciplina Sobre todo, todo ... Ahora puedo hacer todo ahí Ay, ay, ay Pues sí Bye A ver si quiero ver si de verdad le hice todo Bueno, sí, bye Bye ¿Qué? 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 ¿Qué?